Y tendremos también al humorista más ácido de la televisión, el Pible. Pible, polémico. Pible, problemático. Pible, elegante. Pible. Pible, 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 Pible. Pible, 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 Pible. Pible, 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 Pible. Pible, Pible, Pible. Lo de República Dominicana fue un éxito Un éxito muy grande El libro que le mandé contigo a Jochi Por cierto, fue un éxito me dijeron Ah si, el libro le gustó, le encantó Me dijo, este libro es una joya Me dijo, mira, devuélveselo al pibre para que no se le pierda Ese libro es una maravilla Dile que algún día incluso me lo voy a leer Si, se divirtió muchísimo Sin leérselo incluso Bueno, aprovecho y me doy el viajecito A República Dominicana Y trato de vendérselo a alguien Quiero aclarar una cosa Si alguna vez yo lograra vender un libro Lo haría únicamente por dinero Contrario a lo que dice Dick Wilson El dinero, se ha demostrado que el dinero Si da la felicidad Lo que no da la felicidad es tener que trabajar para ganarlo Ya Hablemos de temas más generales Que te parece si dialogamos amigablemente O como si fuéramos amigos De tu programita Esta semana has tenido invitados Bastante aceptables Ah, sí Y bueno, también cuatro reggaetoneros Dos jugos Dos jugos Dos jugos de reggaetoneros Sí Ellos se unen Ángel y Cris Ellos se unen como si solo no fueran ya suficientemente peligrosos Ángel y Cris Y el Cata y Ámbar Ángel y Cris primero cantaron Sí Y después trataron de hablar Y Y Ámbar y Cata Que solamente cantaron Cantaron Muy buen tema Muy buen tema Interpretaron un tema de su disco El tema se llama Mi corazón no se vende Sí Y supongo que el disco tampoco Y estuvo este genial El famoso ¿Quién? Empresario y galán venezolano Que tiene negocios en México Ah, Fernando Carrillo Fernando Ah, yo pensé que era Chascarrillo No, no, Fernando Carrillo Se mandó un par de chistes Pero Fernando Carrillo Sí, un tipo muy locuazo Un muy locuazo Un torrente de voz Sí, sí ¿Quién le escribe los discursos? No sé Debe ser el mismo que le hace a mi rumi Porque eso Era por el estilo de Chávez más o menos Pero No, no, mucho más Qué desperdicio Qué desperdicio de vos Saludando a amigos Agradeciéndole a Dios Se nota que es muy creyente Sí Sí, a lo mejor creyó Que había alguien viéndolo Ya Es un excelente tipo Sí, un excelente Yo creo que, bueno No toda la semana Andy García Que es un actor famoso Hace una película Y tiene necesidad De venir a anunciarla Por supuesto, por supuesto Yo creo que Si no puedes traer a Andy García Puedes traer a él Al hijo de Fernando Hidalgo El hijo de Fernando Hidalgo No es músico Actúa y también toca el bongo Salvando las distancias Bueno, bueno Y no hablo de bongo Pero el hijo de Fernando Es más bongocero que actúa Más bongocero Y a propósito A propósito de instrumentos Digo yo, no sé Yo nunca he visto eso Yo nunca lo he visto tocar el bongo Ni lo he oído actuar Pero a propósito de instrumentos Pero es bueno Muy bueno Y, pero bueno Nunca como la instrumentita Que tuviste ayer Ariel Reynoso Muriel Reynoso Muriel Reynoso Que belleza de mujeres Que belleza, bella Preciosa Impresionante Participativa Bueno, casi tan participativa Como Alejo Taola en el panel Si Va haciendo hora De que ese muchacho Le dé un programa A ver si se calma un poco Si Pero Muriel no tuvo suerte Muriel lamentablemente Nuestra suerte Mucha gente escribe Dice que no es gay Que está actuando Está actuando Y otra gente dice Que baja el tono gay Que no hace falta Si, si Moni Cobien Moni Cobien También es una caracterización Genial Porque es una manera fácil De hacer con él Una manera fácil ¿Tú debías intentarlo? No, no, no A mi edad Yo prefiero mantenerme Aparentemente Como una persona seria Bueno, pero se puede ser Homosexual ¿Es serio? No, no, no Lo digo por homosexual Lo digo por la actuación Ah, ya No, no Pero no Muriel lamentablemente Muriel no tuvo No tuvo suerte ¿Por qué? Nuestro sonidista Avertico Que es un asesino En serio ¿Qué hizo Vestico? No me enteré ¿Qué hizo Vestico? ¿Le puso mal el micrófono? No, eso no fue Vestico Yo lo estaba viendo Ah, no fue Vestico No, sí No fue Vestico ¿Qué hizo eso? Bueno, tuvo suerte entonces ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Tuvo suerte? Pero bueno Yo lo vi Yo lo vi Y te digo Te digo Los aretes de Muriel Sonaban mejor que el violín Sí, sí Vestico no fue Vestico, es decir Sí, Vestico es un santo Bueno, se hizo santo Sí Y no No es santo Aquí no respetan a nada Ni a nadie No es santo de mi devoción Pero se ve muy bien No, es un excelente sonidista Un excelente Es un gran amigo mío Alejándonos de la música Sí Quisiera decir algo de Lazarito Sí Si Lazarito Sí Si Lazarito Dominara la guitarra Sí Con la destreza Que domina la cuchara Sería Sería un virtuoso Un virtuoso Un instrumento Y el mail ¿Queda tiempo para un mail? Pero muy poco Muy bien Muy bien, sí Querido Pible Te escribo con alegría Quiero decirte algo ¿Alegría de la suegra, Lazarito? Por eso mismo Quiero decirte algo Que quizás no esperes Doloroso tal vez ¿No te parece Que ya es hora De que dejes descansar A Lazarito? Firma Irmita La mujer de Lazarito Ella siempre Escribe con alegría Alegría es la que le dista Porque ella todavía no lo sabe ¿Tú sabes el chiste Que le hizo Que le hizo Lazarito Cuando la conoció a ella? ¿A la Irmita o a la Alegría? A la Irmita Lazarito le dijo a ella ¿Cómo te llamas? Y ella dijo Irmita Y ella dijo ¿Tú no sabes que Irmita fracasa? Se lo dijo a alegría Y ella dijo Qué graciosa Qué graciosa Y se casaron No, porque Irmita Me dijo el chiste La Lazarito todas las noches Me hace chiste ¿Ah, sí? Cuando se acuesta conmigo Bueno, señores, señores ¿Te vas a presentar Esta semana, Pedro? No, no, no Porque me enteré Que tú tienes un espectáculo Sí, este sábado ¿Qué habilidad tienes tú Para hacer el mismo espectáculo Cambiándole el nombre? Sí, ¿viste eso? Yo estoy preparando uno Yo hago lo mismo que tú Pero con el libro Yo estoy preparando un show Que se llama Sin pito, no con pito Mejor con peto Ah Pues ponlo la semana que viene Gracias, Pedro Un aplauso fuerte para él Gracias 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 Gracias